Oh, 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 haremos lo que tú quieras, hasta ver las estrellas Ese corazón que la hace fuerzas tuyas, oh, oh, oh No me buscas, solo espera, que ya llego a tu pierda Ay, papito, que me gustas tanto, me tiene aquí llorando, salí sufriendo Ay, papito, que me gustas tanto, me tiene aquí llorando No ves que estoy sufriendo, ay, papito, que me gustas tanto Me tiene aquí llorando, salí sufriendo Ay, papito, que me gustas tanto, me tiene aquí llorando No ves que estoy sufriendo, así, papito, pídame durito A mí me gusta, también despacito, me gusta tu amor Porque es real, en la calle mi ser se va a casar Te lo prometo, ante la ley, como las manos, justo los pies Aquí besando, aquí pidiendo, de a poco no vamos Yo voy generando, yo te tengo, no me arrepiento Yo advertiría a mi vez a cada momento Quiero partiste, quiero matarte, arrancarnos y nos amarte No tengo pasaporte, viajarme a cualquier hora Yo soy tu señora, no tengo pasaporte, viajamos cualquier hora. Yo soy tu señora, no tengo pasaporte, viajamos cualquier hora. Yo soy tu señora, no tengo pasaporte, viajamos cualquier hora. Yo soy tu señora. Al papito que me gusta tanto, me tiene aquí llorando, aquí sufriendo. Al papito que me gusta tanto, me tiene aquí llorando, no ve que estoy sufriendo. Y si te pido que te vengas conmigo, haremos lo que tú quieras. Estaba en las estrellas, ese corazón que late fuerte es tuyo. No me busques, solo espera que ya llego a tu puerta. No me busques, solo espera que ya llego a tu puerta.